¡Aplausos! ¿Cómo te llamas? Pepe Demi. Pepe Demi. ¿De dónde vienes, Pepe? De Mallorca. De Mallorca. Y cuéntanos por qué te presentas a God Talent. Yo venía con la intención de haceros reír, pero me he indignado por el camino. ¿Qué ha pasado? Cuéntanos. ¿Qué ha pasado? Chicos, vengo a destaparos la mayor conspiración de la historia de la humanidad. No puede ser que en el siglo XXI, en pleno siglo XXI, nos sigan meando en la cara y que digan que llueva. Además, he venido bien vestido, con el pelo peinado y con una voz normal. Porque si algo me ha enseñado esta cuarentena, es que si conspiranoico quieres que te tomen en serio, no podéis venir con el pelo de náufrago, la barba de tres días y hablando como si todavía no se te hubiese pasado el efecto de la noche de ayer. ¿Verdad, Miguel? Claro que sí, vos sé. Chicos, hoy voy a deciros la única verdad que escucharéis esta noche. Los secadores de manos no secan, pero no secan. ¿Tú qué esperas de una máquina que está específicamente diseñada para secar? Yo me imagino agarrarme el pomo de la puerta para no salir volando. Pero escúchame, me estáis diciendo, me estáis diciendo que un grupo de ingenieros que tuvo que poner todo su esfuerzo en que por este agujerito de aquí saliese un chorro de aire capaz de secar una mano, lo máximo que ha conseguido ha sido esto. ¿Pero qué es esto? ¿Qué es esto? Mi abuela echándome el bao. Pero escúchame, ¿no habéis visto una fuerza de la naturaleza igual desde el bostezo de un hámster? Una máquina más inútil que el sensor de la luz cuando vas a cagar. ¿Quién ha inventado eso? En serio. ¿Quién ha puesto un sensor en la luz cuando vas a cagar? Que encima siempre está lo suficientemente lejos como para tenerte que levantar de la taza para llegar. Y entre las sentadillas que estoy haciendo para llegar y los aspavientos, no sé si estoy en el baño o en CrossFit. Gracias. ¿Y qué me decís cuando se vienen arriba y ponen un sensor en el secador? Que ya no es que tengas 30 segundos de... Es que encima tienes 30 segundos de... ¿Pero qué es esto, tío? Si yo a un secador lo único que le pido es lo mismo que a mi médico cuando me hace un tacto rectal. Que no me deje a medias. Chicos. El único secador que funciona, que realmente funciona, es este secador que es como una W. Lo conocéis, ¿no? El de la rayita en medio. Que de repente tú haces... Metes las manos y a los dos segundos tienes la mano más seca que el sobaco de una momia. Ese sí que funciona. Pero funciona en todos lados menos en Madrid. Porque el otro día en Madrid estoy con un amigo y le digo, pero después de secaros las manos, después de lavaros las manos, ¿qué hacéis? Me dicen, en Madrid no nos las secamos, nos las chupamos, porque el agua de Madrid... Ufff... 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 Ufff...